Buenas tardes Federico, ¿cómo están ustedes? Nosotros un poco impactados con esto, que pasa que pareciera que si uno se pone a pensar y analizar, en algún caso puede ser que haya sido un profesor, en este caso parece que era bastante extendida esta práctica, por lo menos en esa cátedra, en la cátedra de anatomía, cuéntenos usted. Bueno, así como usted menciona, nosotros nos enteramos de estos trascendidos el fin de semana y el día lunes inmediatamente con el equipo de gestión nos convocamos en la facultad y pedimos a la dirección de asuntos jurídicos de la universidad iniciar una investigación sumaria para ver cuáles eran los hechos que habían acontecido y las personas que estaban mencionadas en dicho chat, que se han viralizado, pero nosotros hasta el momento no tenemos ninguna denuncia formal. No hay denuncia formal, sí, sí, digo, no hay denuncia formal, pero más allá de esto, para ustedes, ¿qué? Es algo gravísimo y que pase en nuestra universidad, que es la universidad más antigua del país y que lesiona a nuestra universidad de una manera grave. Por eso nosotros iniciamos una investigación sumaria. Inmediatamente yo dicté una resolución de separar de sus funciones provisoriamente a las personas que están mencionadas en esos chats. ¿Cuántas son las personas mencionadas? Sí, que están mencionadas para evitar cualquier obstrucción de la investigación que estamos llevando adelante. Pichi, ¿cuántas son las personas mencionadas y en consecuencia separadas por usted? En este momento tenemos identificados a cinco estudiantes que son ayudantes de la cátedra y hay un profesional que es un instructor, un profesional adscripto a la cátedra. ¿Qué significa? No entiendo cuál es el cargo. Es un profesor que ha cumplido funciones o que se ha desempeñado, se ha formado y a través de su especialidad pide una adscripción, pero no tiene ninguna relación de dependencia, no es un cargo docente rentado de la facultad. Es como una agregatura. Está bien, ¿el titular de esa cátedra estaba al tanto de esto? ¿Usted puede hablar con él? El titular de la cátedra está al tanto y él es el que tiene que ahora, que nos está informando, realizando toda la información sumarial de todos los pedidos que nosotros le hemos elevado solicitando. Situación de revista de esta gente y funciones que cumplen actualmente y que han cumplido en la cátedra todas las personas mencionadas en este chat. Me parece interesante, sí, Marina, un detalle nada más que me parece no menor. ¿Durante cuánto tiempo, por lo menos tiene acreditado hasta ahora, Pichi, que se extendió esta serie de mensajes? Por lo que nosotros tenemos entendido, esto es un chat que viene y que ha acontecido el año pasado, pero la investigación que estamos llevando adelante con la oficina, la Dirección de Asuntos Jurídicos, nos va a dar más información y debe dar más información. Quiero decir algo importante en este sentido. Nosotros en esto no hacemos distinción, nosotros tenemos un programa de género y una reglamentación muy clara en cuáles están establecidas, cuáles son las faltas y las sanciones para las personas que cometan estas faltas, ya sean docentes o estudiantes. Y nosotros no hacemos ningún tipo de distinción entre docentes y estudiantes. Si alguien ha cometido una falta, nosotros vamos a ser contundentes e implacables en aplicar la legislación vigente. Pici, perdón, me parece muy bien que no haya distinción, pero hay un punto en el que quizás debería, porque estos mensajes, y es un poco la defensa que empieza a aparecer desde este lado, tiene que ver con que es un chat privado en el que están hablando, y a diferencia del caso del que hablábamos ayer del Peregrini, es una facultad con lo cual son alumnas mayores de edad. Pero hay varios datos que tienen que ver con las fotografías que se les han tomado, pero dos cuestiones que se leen claramente en este chat en los que se habla de la posibilidad de que una sea ayudante, y donde se sugiere además que habría habido modificaciones en cómo se le toma un final a una alumna de acuerdo a su aspecto físico, con lo cual sí ahí hay una cuestión de autoridad. Y lo que devela es que más allá de la conversación desagradable que tenían en este grupo cerrado y privado de chat, sí estaban haciendo un ejercicio machista, digamos, dentro de la cátedra, en función de las alumnas, si pueden sugerir que una, por su aspecto físico, tiene más chances de convertirse en ayudante, o va a tener un final más breve, porque se trata de una chica bonita. Estoy totalmente de acuerdo con usted, y esto está tipificado también. Toda persona que se vea agraviada, en su buen nombre o honor, que se vea acosada, y también está en un artículo el abuso de autoridad por parte de autoridades o docentes que puedan ejercer sobre el estudiante. Por eso, también está tipificado como una falta grave eso, y están tipificadas también las sanciones para los docentes. Gracias.